Hola, este es Luis Alberto Jobel de LuisJobel.com viniendole, trayéndole a usted una vez más este pensamiento de fin de semana que este va a ser el número 30B y por qué es el número 30B porque la vez pasada hablé acerca de Marco 12 y vimos el paralelo con Mateo pero se me olvidó o se me pasó el paralelo que tiene también Lucas y estoy tratando de darles a ustedes para que vean los paralelos donde está tanto un texto que estamos siguiendo el de Marcos y viéndolo también donde están los otros pero hasta cierto punto fue bueno de que no toqué este paralelo y no va a ser tanta exágesis como en otras ocasiones pero quiero explicar ciertas cosas que están en el texto porque la exágesis ya la vimos la vez pasada con respecto a Marco 12 así que no necesitamos ir de nuevo a todo eso pero sí vamos a poder ver ciertas cosas de que no están en Mateo ni en Marcos que es específicamente la parábola del buen samaritano o del samaritano también esto surge de un comentario que ve de un meme que vi acerca de John MacArthur pero que también yo lo he oído a no solamente a él sino a muchas otras personas que dicen nosotros no queremos saber lo que la gente piensa sino queremos saber lo que la Biblia dice y eso me tomó a mí la atención porque ellos dicen eso y suena muy pío pero Jesús no está de acuerdo con eso como vamos a ver ahora lo otro también que quería comentarle es lo que está pasando o lo que estoy haciendo últimamente estoy leyendo mucho el anabautismo y tengo un video con respecto a eso he puesto estudios con respecto al anabautismo y me estoy leyendo el libro que usted puede ver Anabautismo al desnudo que es una excelente lo estoy leyendo es una excelente introducción a la historia del anabautismo de cómo muchos reformados han dicho que esto murió pero no ha muerto y cómo el libro me gusta lo que está diciendo que cómo es que ahora la iglesia reformada recordemos la reformada y tanto la católica también son iglesias magisteriales ¿qué quiere decir eso? de que ellos dependían del magisterio para promover tanto la reforma como también la contrarreforma mientras que los anabautistas ellos rechazaban cualquier ayuda del Estado decían que tenían que separarse y por supremacia tenían la doctrina del bautismo de creyentes ahora el mismo libro dice que eso no se enfatiza tanto dentro del movimiento anabautista quizás mucho se enfatiza mucho más dentro de los bautistas que también hay una disputa de que si en realidad los bautistas descendemos de los anabautistas muchos de nosotros creemos que sí mientras que algunos como los bautistas reformados dirían que no últimamente se han encontrado correspondencia entre John Smith o John Smith como usted lo quiera ver como usted lo quiera pronunciar y los anabautistas del continente recordemos los bautistas salen no del continente europeo sino que viene de Inglaterra que es aún Europa pero es la isla junto con Islandia así que no hay tanto no es una osadía pensar de que sí que hay un lazo bien fuerte entre los bautistas y los anabautistas que tanto de que aún la iglesia anglicana se opuso a los anabautistas y miraban a los bautistas como parte de ellos cosa de que por eso los bautistas hicieron al principio un gran tuvieron que tratar de separarse de ellos ahora el hecho de que de que de que está en la mente de muchos reformados que esa es la narrativa que han querido meter a todo tubo con mucha fuerza de que de que la de que los anabautistas solo piensan en Munza y eso yo lo expliqué también en ese video que tengo del anabautismo de que en Munza lo que pasó ahí que un grupo dentro del movimiento anabautista milenario se tomó una ciudad allá en allá en Alemania y y y instalaron hasta poligamia comunismo y muchas y otras cosas atrocidades tanto morales como legales y éticas que no tienen nada que ver con el anabautismo que era la mayoría que había adentro de Europa claro eso los enemigos de los anabautistas lo tomaron y hicieron el anabautismo hasta el día de hoy como digo en mi video en eso donde hablo de Michael Horton y muchos otros y Lutero y Calvino ponen el anabautismo solo de una forma de Munza pero no Munza es es un un muy marginado elemento del anabautismo comparado al gran elemento del anabautismo de que existe dentro dentro de Europa en los años 1500 y recordemos que también como he dicho en el Facebook mucho reformado y otra persona dicen de que bueno donde están los teólogos anabautistas no hay el único es Menos Simons uno de los pocos Menos Simons de donde vienen los menonitas no hay porque los mataban tanto los católicos como los protestantes o sea que habían personas que aceptaban al Señor Jesús como su único verdadero salvador y se bautizaban como adultos como señal de su compromiso con Cristo y su iglesia y muchos de ellos 30 días después eran ahogados quemados o desterrados por Calvino o los seguidores de Calvino por Lutero los seguidores de Lutero o su inglio los seguidores de su inglio por el simple hecho de creer que la iglesia tiene que ser compuesta de creyentes bautizados conscientemente no inconscientemente así que esa es una parte de la iglesia que o una una parte de la historia de que mucho reformado nunca se le dice y el anabautismo creo yo que ha sido vindicado en este sentido de que desde que pasó la reforma la reforma protestante lo luteranismo el calvinismo y el swinglianismo dependieron del magistrado y ahora estamos en un tiempo de que el magistrado en los países que el calvinismo o que la fe reformada floreció ya no apoya en absoluto a veces estas religiones por lo tanto el anabautismo ahora tiene un florecimiento un reflorecimiento ¿por qué? porque lo que ahora están experimentando y están teniendo mucho problema los descendientes de la reforma en ajustarse a esta nueva realidad los anabautistas ya venían ya acostumbrados entonces esto es como estar de nuevo en el siglo XVI en el sentido de que nosotros no necesitamos por hablar que yo que tengo tendencias anabautistas no necesitamos que el Estado nos apoye porque nunca nos apoyó y nunca necesitamos de él así que eso es lo que he estado estudiando como comentario es de que el próximo semestre en Whitley College en el seminario bautista de Victoria se va a tener una clase específicamente acerca del anabautismo su historia su teología sus personajes y durante el verano de aquí a Australia que estamos en el hemisferio sur por lo tanto el verano es en julio el invierno mejor dicho estoy pensando en Estados Unidos siempre el invierno es en julio durante el invierno está la escuela de ministerios y va a venir Paul Fieres un inglés que tiene que es reconocido mundialmente como una de las autoridades dentro del movimiento bautista de la iglesia bautista o del movimiento bautista de todo el mundo y va a venir a darnos unas cuantas charlas con respecto a la identidad bautista eso es lo que estaba yo haciendo aparte de que han visto que sigo con la serie de la nueva perspectiva de Pablo ahora son los pasajes difíciles que yo las había hecho antes pero ahora los estoy cortando para individualmente dárselos a ustedes así que espero que apoyen viendo esto apoyen también compartiéndolo es muy importante para mí que ustedes lo hagan para que así esto se dé a conocer se dé a conocer y también que sea edificado otra gente así como usted es edificado espero bueno la vez pasada hablamos acerca del más grande mandamiento y vimos lo que Jesús dijo que el más grande mandamiento es amargar al Señor con toda tu mente con toda tu fuerza con todo tu corazón y con toda tu alma como usted lo quiera poner el orden es lo mismo y al prójimo como a ti mismo tanto en Mateo como en Marcos el Señor lo dice pero aquí en Lucas vemos diferente el escenario y recordemos que la única vez que se habla la parábola del buen samaritano es en Lucas dice Lucas 10 versículo 25 en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta o sea que no se presentó porque quería aprender de él sino porque lo quería poner a prueba y eso es una de las cosas que Jesús como he dicho una y otra vez es una persona que es rápida para pensar cuando lo quieren poner a prueba maestro ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? esto como la vez pasada dije esta es una pregunta primordial dentro del judaísmo en los tiempos de Jesús y yo creo que aún ahora y como puede ser en cualquier época ¿qué podemos nosotros hacer para heredar la vida eterna? y esto es muy importante para todos nosotros porque queremos tener la vida eterna eso es lo que la Biblia nos dice y me gusta lo que Jesús dice Jesús replicó que está escrito en la ley ¿cómo la interpretas tú? y volviendo al principio cuando dije que vi este meme de MacArthur diciendo nosotros no nos importa cómo la interpreta usted la Biblia lo que nos interesa es lo que la Biblia dice parece que a Jesús sí le importa cómo nosotros interpretamos la Biblia y no solamente le importa porque él quiere saber si la leemos él quiere saber cómo la comprendemos para así poder nosotros ser corregidos por él por eso repito es un poco pastoral o un poco didáctico lo que no solamente MacArthur sino que muchas otras personas dicen y se dicen en el púlpito nosotros no nos importa lo que usted piensa nosotros creemos cómo se llama ver lo que la Biblia dice sí y eso es fundamental pero cómo la persona va a ser corregida entonces cómo la persona va a ser instruida si no lo oímos y eso es otra forma también de que yo ocupo mucho cuando la gente me hace preguntas a mí también hermano Luis ¿qué piensa hermano Jobel? y por favor yo soy Jobel no soy Joel mi apellido es J-O-B-E-L no es J-O-E-L se les olvida a veces la B pequeña y es Jobel entonces me preguntan hermano Jobel ¿qué piensa usted de esto? entonces yo les pregunto de vuelta ¿qué piensas tú? ¿o qué piensa vos? ¿o qué piensa vos? ¿o qué piensa usted? con respecto yo primero quiero oír lo que ellos dicen para ver si en realidad me hacen una pregunta que quizás ya la entienden simplemente quieren afirmación que otra persona piensa como ellos o o o necesitan corrección o simplemente me quieren poner una trampa porque hay mucha gente que yo le caigo mal y no le gusta lo que yo digo lo que yo enseño así que yo siempre tengo ese cuidado pero ¿de quién lo aprendí? de Jesús Jesús replicó ¿qué está escrito en la ley? no le dijo ¿cuál es tu cuál es tu tradición? ¿cuál es tu trayectoria? ¿cuál es tu experiencia? no Jesús lo llevó directo a la Biblia ¿qué está escrito en la ley? y en la ley no meramente lo llevó a a los profetas a los héroes históricos no a la ley ¿cómo la interpretas tú? y es bien importante por eso recalco esto bien importante preguntar a la gente ¿cómo usted interpreta este texto hermano o hermana? ¿qué es lo que usted entiende? ajá y entonces uno va a comprender por qué es que ya tenemos esta división o quizás vamos a entender que estamos más cerca de lo que pensamos como respuesta el hombre citó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama al prójimo como a ti mismo ya sabemos del video anterior que lo que está hablando aquí de Trenomio 5.6.5 y Levítico 19.18 pero aquí encontramos que no es Jesús el que lo dice sino que es el experto de la ley en la boca en el escrito de Lucas Lucas invierte lo que Jesús dice y lo quita de Jesús y lo pone en la boca del experto de la ley bien contestado le dijo Jesús haz eso y vivirás y aquí está la cosa de que de que entra un poco de conflicto y por eso le digo son pensamientos de fin de semana a veces el pensamiento de fin de semana últimamente lo he hecho bien estructurado ahora quiero sacar pensamientos del texto hacerlo pensar usted también ahora me dio bastante aliento una persona que me escribió diciéndome que mucho tiempo él defendió Diamond y yo no me acordaba pero él dice que se puso a discutir conmigo acerca de él y ahora me pide perdón y que aunque no está todo de acuerdo conmigo pero sí muchas de las cosas que yo hablo aquí en los videos o en los audios le estimulo para él revisar su fe volver al texto y lo que Jesús está hablando aquí es para mí de gran importancia haz esto y vivirás le están hablando de la vida eterna a Jesús y vino Jesús y le dice que lo que la respuesta de este experto de la ley de este fariseo vemos en en el otro texto de que si uno ama al Señor con toda su alma con toda su mente con toda su fuerza con todo su corazón y al próximo como a sí mismo va a ser salvo haz esto y vivirás hay que hacer algo para ser salvo y esto va muy en contra de lo que supuestamente se ha enseñado dentro de los círculos reformados que no que solamente tenemos que tener fe y ahí está toda la salvación y la pregunta resurge Jesús es arminiano entonces acordémonos que Jesús no trabajaba con con esos títulos de arminiano calvinista no él no trabajaba con nada de eso pero Jesús dijo haz esto y vivirás entonces esto crea muchos problemas teológicos para muchas personas que no están dispuestas a salir con atención que la palabra a veces nos presenta Jesús nos presenta y en el otro en el previo video hablé acerca de esto acerca de como Santiago Pablo todos ellos hablan acerca de guardar la ley aún con los creyentes así que yo yo le invito a ver el anterior video simplemente yo por eso les dije que quería simplemente sacar pensamientos del texto esta ocasión haz eso y vivirás y mira lo que le dice el 21 pero él quería justificarse otra vez esta palabra justificación justificación por fe pero él quería justificarse así que le preguntó a Jesús y quien es mi prójimo yo pienso y creo de que las enseñanzas de Jesús y los evangelios son primordiales y no estoy hablando de una escritura dentro de la escritura un canon dentro del canon pero el evangelio es primordial para entender a Jesús y lo que muchos hemos hecho es que hemos agarrado las cartas paulinas y las epístolas para entender a Jesús de afuera para adentro y no y tenemos que entender a Jesús de adentro para afuera que es lo que Jesús está tratando aquí el tema de la justificación por fe si yo creo en la justificación por fe eso no es eso no se niega pero ¿cuál es el concepto de Lucas acerca de la justificación por fe? este hombre se quería justificar delante de Dios pero ¿qué es lo que quería? es justificarse ¿quién es mi prójimo? la parte ética no la quería hacer Jesús respondió el 30 y Jesús no empezó a dar un sermón exegético o un sermón o un sermón tópico tampoco y tampoco un sermón que es muy famoso dentro de muchos círculos un sermón didáctico pero el que yo quiero hablar es un sermón expositivo Jesús no empezó con eso Jesús no empezó a dar una exposición de la ley que de tenemos 6.4 esto es lo que quiere decir porque tú sabes esto estamos hablando de arameo pero en el hebreo quiere decir otra cosa y también en Levíticos 19.18 no, Jesús no empezó a hacer eso Jesús empezó a decir una historia a mí me gusta la predicación expositiva quizás es la mayoría de predicación que hago yo pero Jesús no era un predicador expositivo casi siempre él siempre decía historias él decía parábolas no tenía tres puntos ahora no podemos hacer tres puntos las predicas de Jesús pero no él no hacía eso él simplemente empezó bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones de unos ladrones le quitaron la ropa lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto resulta que bajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él se acercó lo curó le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó luego lo montó sobre su propia cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento cuídamelo le dijo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones el que se compadeció de él contestó el experto de la ley anda entonces y haz tú lo mismo concluyó Jesús el gran mandamiento no está limitado a amar al señor tu dios con todo tu corazón con todo tu ser con toda tu fuerza y con toda tu mente eso es lo que últimamente se está predicando dentro de la nueva reforma o dentro de aquellos que han abrazado la doctrina de la gracia y solo piensan en dios que es bueno pero hay una deficiencia que siempre ha estado presente que es la deficiencia de que en la esfera ética la esfera horizontal de la justificación y una vez más la nueva perspectiva de Pablo la esfera horizontal de la justificación se ha negado porque en aquellos tiempos de Lutero y de Calvino y de Zunlio lo único que importaba era de que como todos eran una comunidad que ya había sido bautizada de niños todos eran un solo pueblo y bien los anabautistas dijeron no solo los regenerados son parte de la iglesia entonces eso quebró para el concepto del pueblo de Dios dentro de los reformados magisteriales pero reenfatizó dentro del bautismo el aspecto horizontal de la justificación de que somos un pueblo de que tenemos que cuidar uno al otro y no estoy diciendo que el luteranismo y el calvinismo no lo ha hecho no de ninguna manera pero este concepto de amar al prójimo como a ti mismo que el luteranismo es fuerte es fuerte acerca de de que nosotros servimos a Dios sirviendo al prójimo no obstante por lo visto dentro del judaísmo y dentro de Pablo dentro de Santiago y dentro de Pedro como lo leí la vez pasada ellos siguieron ese concepto de que parte de la justificación también era lo ético la conducta ética que esta justificación traía para uno no solamente tiene que ver como yo puedo estar bien con Dios sino que también tiene que ver como puedo estar yo bien con mi prójimo una vez más por eso es que repito Jesús no solamente le empieza una exposición de como uno tiene que amar a Dios sino que Jesús empieza a hablar del buen samaritano del samaritano y de este hombre judío que había sido mal matado por ladrones del cual dos de los del sacerdote y el levita dos de las personas que sabían la ley que sabían el levítico 19 y 18 se rehusaron a hacerlo pero una persona de que también samaritano que sabía también la ley no pensemos que los samaritanos eran ignorantes de la ley hasta el día ellos tienen su en monte jerisím hacen los sacrificios y ellos saben la ley pero esta persona de que supuestamente estaba fuera del pueblo de Dios puede hacer o puede actuar como alguien que es parte del pueblo de Dios por amar al prójimo por eso la vez pasada alguien me dice no es que el hombre no es incapaz de hacer el bien porque está muerto en delitos y pecados pero que quiere decir muerto en delitos y pecados eso quiere decir que estamos separados de Dios no quiere decir que aquí vemos a Jesús hablando de uno que es muerto en delitos y pecados haciendo algo bueno haciendo la ley guardando la ley por eso le digo es un tema es un tema esto de la ley es un tema de que es bien rico por eso le digo que que vea el anterior video donde me me explayé diría en mi país donde expliqué más a fondo esto que tiene que ver con la ley y quizás en algún futuro voy a empezar a hablar de la ley Brian Rosner el presente director de Ridley College él ha escrito un libro acerca de eso de la ley la ley en Pablo la ley en el Nuevo Testamento porque en Gálatas Pablo habla que con esto guardarás la ley de Cristo y el que ama a su prójimo cumple la ley el cristiano no está exento a no cumplir la ley porque la ley de Dios es perfecta va a quedar para siempre ha quedado para siempre pero como lo vamos a hacer como lo vamos a hacer nosotros y como le digo quiero terminar este pensamiento de fin de semana esto crea esto crea muchas campanas dentro de los reformados porque es otra forma de leer el texto como le digo no es importar a Pablo para Jesús sino el Jesús sacar a Jesús primero verlo primero entonces ver ay como entonces lo que dijo Jesús como puedo aplicar lo que hizo Pablo por eso es que mucha gente conmigo choca yo se los digo y lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir porque yo no me interesa saber lo que Lutero Calvino y todos ellos sabían y los he leído pero primeramente lo que quiero ver es Jesús y después yo juzgo si están bien o mal claro ellos eran personas más santas que yo eran personas más preparadas que yo pero también el Espíritu Santo se me ha dado a mí para poder ver el texto como aplicarlo a mi vida como aplicarlo a la gente que me oye yo creo que Dios sigue hablando y un principio bautista es que hay mucho más luz que sacar de este texto porque este texto nunca nos va a quitar nunca nos va a saciar en el sentido de que ya no quiero más no siempre nos va a tener rumiando volviendo al texto así que mis hermanos este es el otro texto paralelo que estaba en Mateo 22 34 al 40 y en Marcos 12 28 al 31 que se me pasó y que bueno que vi ese meme de MacArthur y dije eso lo he leído yo Jesús preguntó que está escrito la ley como la interpretas tú y el hombre la interpretaba bien o sea que cuando alguien viene y dice yo interpreto la Biblia tenemos diferencia no salgamos y digamos a mi no me importa como tú la interpretas a mi no me importa lo que la Biblia dice no 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 oigámoslo oigámoslo si usted está seguro de lo que creen las escrituras oígalo y como le digo puede que la supuesta diferencia que había no exista o no sea tan tan diferente o puede ser de que la persona que está haciendo eso necesita corrección o quizás usted mismo necesita corrección tenemos que estar abiertos a que no sabemos todo tenemos que estar abiertos que no toda la revelación la tenemos en nuestra cabeza o nuestros líderes del siglo XVI del siglo XVIII del siglo XX donde sea no tienen toda la revelación que está en la palabra de Dios yo creo que eso toma un poco más de humildad un poco más de reflexión teológica que nos hace mucha falta en estos tiempos bueno esto está el pensamiento de fin de semana que le traigo me gustaría a mí invitarlo a que apoye en patreon.com usted lo va a ver vaya a salujovel.com y va a ver patreon para aquellos que leen en español patreon.com puede leerlo ahí puede ver también paypal ahí usted puede dar una contribución que la que usted quiera en patreon es bueno porque en patreon una vez que usted se compromete a ayudar con 5 dólares o 10 dólares al mes yo le invito a hacer eso y no olvídense de no se olviden de dejar sus sus comentarios aquí en youtube o en el blog o en el facebook para que yo pueda ver o pueda ver sus preguntas también para que pueda ver que hay una interacción y que esto les ha interesado los estudios que se están dando aquí en lujovel.com así que hasta la próxima y dios les bendiga un recordatorio lujovel.com no es gratis lujovel.com se paga lujovel.com necesita también recursos como acceso a bibliotecas necesita comprar libros o revistas para sacar estos estudios y necesita también fondos para poder ir a seminarios o también seguir estudiando teología así que yo le invito de que usted puede apoyar en patreon.com puede apoyar 5 dólares al mes 10 dólares al mes 20 dólares al mes y si quiere 100 dólares al mes pero también puede apoyar por paypal ahí puede poner el monto que usted quiera que usted disponga y claro se lo vamos a agradecer aquí tanto mi persona como John Paul lo que los otros dos hacemos con ese dinero es comprar libros pagar en mi caso pagar las clases que tengo que tengo en el seminario para poder así llenarme más de la palabra para enseñarle más a usted así que yo le invito a apoyar a lujovel.com en lo que usted pueda patreon es la mejor opción no tiene que pagar 100 dólares de una sola vez sino que puede poner que se deduja de su tarjeta o de su banco cada mes es un monto que usted disponga así que le invito a apoyar lujovel.com y Gracias.